Hola, mi nombre es Abela y soy doctora en informática por la Universidad de la Colonia. También estudié aquí en la carrera y la verdad es que escogí informática porque no tenía muy claro qué estudiar y me gustaban tanto las matemáticas, las ciencias, como otros campos, como la medicina. La informática en realidad está relacionada con casi todos, porque de hecho en todos los ámbitos ahí aparecen las tiques, es necesario algún profesional de la informática para trabajar con ellos, con lo cual te abren muchísimos campos y muchísimas posibilidades de trabajo. Yo me dedico a la investigación y doy clase aquí en la facultad. La investigación, lo mejor de mi trabajo es que me permite viajar muchísimo. Al ser informático e investigador necesitas formación continua y yo he estado en cursos tanto en Amsterdam como en Alemania y de estancia en Zurich durante tres meses. Y además también debido al trabajo de investigación he estado en congresos en Estados Unidos, en Nueva York, en Canadá y en muchísimos sitios. Y no solo eso, sino que por ejemplo empresas como Google dan becas a mujeres para promocionar que nos apuntemos a estudiar este tipo de disciplinas. Y de esta facultad de hecho fuimos dos chicas y a mí me permitió al año siguiente ser embajadora de Google durante un año en la facultad. ¿Y eso qué te permite? Pues por ejemplo contactar con gente de Google directamente, organizar eventos para que vengan aquí a dar charlas y conseguir regalos estilo camisetas y gafas y cosas de ese tipo. La verdad es que sí que hay muy pocas chicas en informática. Y supongo que tiene que ver un poco con la imagen que se tiene de nosotros fuera. Parece que somos todos programadores en un sótano y la verdad, la realidad no tiene prácticamente nada que ver con eso. Sí que hay gente que se dedica a la programación, pero hay muchísima más gente que se dedica a dar soporte a otras disciplinas como la bioinformática o cualquiera que se os pueda ocurrir porque prácticamente en todas partes es necesario alguien de informática haciendo cosas. Y la verdad es que las chicas en esto de la informática en general somos bastante buenas. De hecho la presidenta de Yahoo es Marisa Mayer, que es una mujer y que antes tuvo un cargo en Google porque fue una de sus primeras empleadas. Y no es raro que el premio fin de carrera a nivel estatal sea para una mujer, con lo cual yo creo que sería muy bueno que fuésemos muchísimas más chicas en informática.